Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó campaña en Chiapas. En el primero de tres actos a cielo abierto, en Pichucalco, explicó su proyecto para reactivar la actividad ganadera con créditos a la palabra, en los que se entregarían sementales y novillonas para la procreación a los productores quienes las pagarían, sin intereses con crías. Entrevistado, aseguró que tendrá cubierto el 100% de representantes de casilla el primero de julio, vamos a tener representantes en todas las casillas, estoy convocando a que en la noche, cuando se van a cerrar las casillas que se lleve a cabo la contabilidad de los votos, ya la gente se empiece a reunir cerca de la casilla, porque el festejo va a ser cerca de la casilla. Cada quien va a festejar en su colonia, en su barrio, en su unidad habitacional, en su comunidad, en su pueblo, y va a ser «un ojo al gato y otro al garabato», dijo López Obrador. Consideró que el expresidente Vicente Fox no le aporta nada a la campaña de Ricardo Anaya. Se pronunció porque el candidato panista resuelva pronto sus diferencias con el PRI y con el jefe del Ejecutivo, Anaya quiere meter a la cárcel a Peña, no, si se llevan fuerte. Está el pleito a todo lo que da, nosotros, amor y paz, amor y paz, ojalá resuelvan sus asuntos de manera pacífica y que no nos metan a nosotros. Ahora sí que como diría el mismo Fox, y yo porque, Fox es un traidor a la democracia, como es que apoya a Peña, y ahora había dicho que iba a apoyar a Amid, abandona a Amid y ya se va con Anaya. Es un mercenario de la política, señaló López Obrador. López Obrador realizó mítines en la alta montaña Chiapaneca, en Bochil y Villaflores con información de Carmen Jaimes JLR.